hola cómo estáis bienvenidos empezamos con la lectura del consejo diario de los guías espirituales vamos a ver la energía del domingo vamos a ver cómo va a ir este día en concreto qué energía es la que se mueve que debemos de saber de antemano cómo jugar mejor para nuestro beneficio con esa energía cambios que vengan y demás vale vamos a comenzar con este día domingo vamos a ver qué energía y este día en concreto y por supuesto los mensajes de los maestros que nos dicen a través de esa energía la carta de las espadas habla de inicios los ases siempre son inicios cambio de ciclo y demás la anciana la reina de bastos el colgado y el loco bueno hay un poquito de punto de confusión aquí vale con estas dos cartas ya lo veo hay una a ver ahora hay una confusión aquí bastante fuerte vale o sea alguien se siente como confundido completamente lo que ocurre que puede ser que no lo vea eso sí también puede ser 3 de copas 6 de bastos la carta de la bruja y el 10 de espada que curioso que es curioso porque habla de un principio y un final o sea algo termina algo acaba vale mira hay una energía que nos confundía mucho había una energía de confusión incluso puede ser que a ver no descarto no descarto porque estas dos cartas juntas son un poquito fuertes no no descarto que tú estuvieran notando desde tiempo atrás días atrás que había una energía posiblemente enviada por alguien que te estaba bloqueando no lo descarto pero pero en la mosca no me deja esto es por algo vale la mosca son muy bueno no descarto que tú notarás que había una energía que podía estar enviada por algo por alguien pero tal vez te estabas olvidando del punto más importante vale cuál es el punto más importante lo que esta energía te quería enseñar aunque fuera negativa aunque fuera mala vamos a decir mala aunque fuera mala esta energía te quería enseñar algo vale y yo siento que era sacar un poder interior de dentro de ti justamente eso claro claro el problema es que has pasado mucho tiempo con una confusión no porque claro tú no veías el porqué de esa energía ni quien te la mandaba ni nada pero hay como dicen es que hay un proceso que se está llevando desde semanas atrás y es de un despertar ese despertar es muy importante porque es el que te hace salir ahora de la confusión por arte de magia hoy domingo pues decimos a pues si esta energía vale que la tenía yo aquí pero ahora sé lo que tengo que hacer directamente es como jugar con esa energía tú fíjate pero por lo que sea hay un final por lo que sea hay un final vale así que el poder interior se llega a sacar donde veo eso aquí en la carta de la anciana y la carta de la reina de bastos por eso precisamente estaba esa energía porque tú tenías este poder interior entonces la energía estaba como a la misma vez fija de la energía y así es como juega vale yo te identifico un poco como juega la energía negativa decía no que no saque el poder interior porque no quiero no quiero que lo saque porque eso es luz pero la divinidad o sea la luz estaba diciendo vale déjale esta energía jugar vale porque al final sólo así esta persona lo va a sacar vale perdonad por esto es por algo o sea el hecho de que a mí me dejáis de tonterías vale pero yo sé que esto es por algo y yo sé que los que entendáis de cómo funcionan las energías y eso sabéis perfectamente que es por algo vale está dando poquito la lata por no decir otra cosa vale pues está la misma vez como diciendo cállate 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 que no quiero que digas eso pues si lo voy a decir así que bueno ahora ahora la matará la mataré cuando termine por qué o la echaré o yo que sé lo que haré en fin a lo que voy que el poder interior se saca la divinidad quería que los sacarás vale pero pero la mosca no bueno voy a sacar el último mensaje porque me tiene ya frita voy a sacar el último mensaje del consejo de los guías fíjate que llevo aquí ya unos cuantos de vídeos haciendo sin parar sin abrir la puerta sin tocar la ventana y la mosca estaría aquí de antes sin embargo no sé es que ni se ha notado antes pero justo aquí en este mensaje es cuando se ha puesto loca perdía a revolotear por eso digo que es por algo ya se ha ido ves he dicho lo que no quería que dijera ya dice bueno ya lo ha dicho me voy qué bueno otra vez para que hable mariola no hables que la caga no hables no hables que la caga vale la carta de el pilar de la luz tu vibración se está elevando tú eres el oráculo ahí os dejo el mensaje pero el mensaje va como anillo al dedo vamos con lo que acabo de decir y perdonad por la interrupción del bichito pero estas cosas son así bueno nos vemos nos vemos mañana lunes